bienvenido a las informaciones Andel Félix haciéndote compañía 24 heridos tras desgarrilamiento parcial provocado por choque leve entre trenes del metro de nueva york un choque de dos trenes del metro de nueva york ha dejado a por lo menos 24 personas heridas de acuerdo con reporte de la cadena telemundo 47 según el portal el incidente fue reportado cerca de las 3 de la tarde y que ocurrió en la estación de la calle 96 cerca de broadway asimismo indicaron que por el accidente se ha interrumpido el servicio del metro que a su vez complicó el tránsito en la zona del hecho una fuente de la autoridad de transporte metropolitana dijo que el incidente ocurrió cuando un tren colisionó levemente con otro por detrás lo que terminó en un descarrilamiento no olvides suscribirte a este canal activa las notificaciones y dale like